5 likes por segundo con la mano izquierda Superar los 3000 likes Suscribíos Y comentad la palabra like Algún día aprenderán mis amigos a poner un reto de likes Comentadlo también Me ha faltado poco, tío No, no, lo que te falta, Pankyri Te falta esto, te falta Un hervor Madre mía, chicos Qué guapísima esta película Pankyri, ¿cuál es? Ah, un cerdo Tío, de verdad, por favor Pankyri, en serio, ¿puedes parar de disparar a la tele? Me ha asustado, tío, que he visto ahí un cerdo Tío, pero que estoy cansado Hoy se cena, gente Hoy se cena, ¿qué? Se disparaba la pared y ha salido sangre ¿Por qué sale sangre de la pared? De la tele, Pankyri, ¿pero qué haces? ¿De dónde sacaste esa escopeta? Nacho, derreto de likes No lo vais a hacer, no lo vais a hacer Porque tardáis 40 años No, no, que lo haga Nacho A ver, venga, os doy la... Tenéis que poner un número de likes Por segundo Con una parte del cuerpo Y luego superar los 3.000 likes Y suscribirse, ¿ok? Venga Tiene que dar 5 likes por segundo Con la mano izquierda Y ya está, ¿no? Ya está Y comentad la palabra Like Se ha olvidado, se ha olvidado, gente 5 likes por segundo con la mano izquierda Superar los 3.000 likes Suscribíos Y comentad la palabra like ¿Algún día aprenderán mis amigos A poner un reto de likes? Comentadlo también Me ha faltado poco, tío No, no Lo que te falta, Pankyri ¿Sabes eso que te falta? Pankyri, Pankyri Te falta Te falta esto Te falta Un herbor ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Me estás dando palmaditas en la cara, ¿no? Hace cosas muy raras, Pankyri Me estás dando palmaditas en la carita, ¿no? Sí ¿Te gusta? Sí Espera, chicos ¿Qué haces? Creo que va por algodón, ¿eh? Creo que va por algodón ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué pasa? Que yo pensaba que estaba quieto a la cocina por algodón Me he rayado, tío Oye, escúchame, Elías ¿Qué haces por aquí? Nada He venido a por una manzana Que quería pediros ayuda Nacho, Nacho Dime, dime Espera, espera Se ha colado, tío Se ha colado Se ha colado Hay llanamiento morada, tío Hola, Elías ¿Qué tal? Estamos en un momento un poco peculiar ¿Estáis muy ocupados? Es que quería pediros ayuda con una pequeña cosa Sí, adelante ¿Pero te doy permiso para que comas la manzana? Estamos viendo la película Pero Pankri rompió la película Estaba ahí en el bol de fruta Ah, vale ¿No está Pankri? Está aquí Detrás de ti Ah, vale Bueno, seguidme Vamos al laboratorio Pero oye Al laboratorio de Lienga Que no nos has dicho nada ¿Qué vamos a hacer? Ya, porque os lo voy a explicar ahí abajo ¡Ah, amigo! Vamos a disfrutar, amigo Deberíais comer más piezas de fruta, ¿eh? Sí, pero hay un problema, Elías Yo es que a mí hay pocas frutas que me gusten ¿Sabes cuáles me gustan mucho? A mí la cereza Es mi favorita La cereza está muy rica Y el coco El coco me gusta mucho también Está muy rico el coco también Y el mango también está rico El mango... Bueno ¿Está rico el mango? Yo es que tengo... Pero ¿dónde va? ¿Cereza? ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Dónde nos estás llevando? ¿Cereza? Eh, no sé Es que a veces me pierdo Aquí, creo que era aquí, ¿no? Ah, mira Sí, es justamente No sé, era aquí, Elías Es que me pierdo Me pierdo, ¿dónde? Aquí, no sé No sé ¿Será aquí? Ah, vale, vale Claro, ya decía yo Ya decía yo ¿Qué hace más? Están mirando el... El cadáver ese Bueno, quedamos ahí Que me termino la manzana Y ahora os digo Muy buena referencia Muy buena referencia Pancre, pancre, pancre Ah, vale Ya entendí la referencia Es muy buena Es muy, muy buena Me acabo de dar cuenta Ya he terminado A ver, es que tengo que enseñarnos Una pequeña cosa Que no sé si... ¿Qué pasa? Sí, yo también tengo gases ¿Qué pasa? No, nada, nada ¿Qué pasa? No, nada, ¿qué pasa? Nada, ¿no? No, si tienes algún problema A lo mejor cambia la cosa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nada, nada Pero has visto ¿Te gusta mi trabuco? Suelta eso Suelta eso de inmediato Relájate, ¿no? Vale, a ver Os tenía que enseñar esto Porque vosotros Entendéis bastante de libros ¿No? A ver En general Yo leo mucho Cuando estoy en el baño Vale, pero este Aviso Este no tiene dibujitos Mirad Os lo voy a enseñar Es que he encontrado este libro Y me parece demasiado raro O sea, pero demasiado raro Yo es que Yo el último libro que leí Fue Don Pijote Y ya no me acuerdo De qué trataba No sé Y está como en blanco De hecho Es que no entiendo Tiene como muchas hojas en blanco Nocho A ver, a ver Pero la portada Es como si fuera de un libro O sea, es que no creo Que nadie Haga una portada tan currada Vaya por Dios Como para Yo no lo entiendo, eh Yo tampoco, tío Déjame ver No sé lo que es, sinceramente A ver Otras, Death Note No tengo ni idea De lo que es, la verdad ¿Sabéis qué puede ser? Si no lo sabéis Te la doy Es que no la voy a usar para nada Un momentito, eh Un momentito Me puede servir como libreta Para apuntar cosas ¿Qué pasa? Chicos, chicas Que esto es el Death Note De Death Note El libro ese donde apuntas cosas Y puede morir gente Bueno, de hecho es que muere gente Tú escribes la forma de la que mueren Creo que mis amigos no se dan cuenta Voy a intentar utilizarlo Para trolearles un poquito Y quizás Para acabar con la vida del mon Perdón, de Elías ¿Vale? Así que bueno Vamos a ello A ver si no se dan cuenta Entonces, Elías ¿Me vas a dar un libro en blanco? ¿Porque quieres que escriba una historia? ¿O qué? No, no Es que es por si sabíais De qué puede ser O lo que sea Es que no tengo ni idea Me lo encontré En un viaje que vive al infierno Es el Death Note ¿Cómo? Es el Death Note Ah Creo que podemos utilizarlo Para trolear y conseguir El poder absoluto Vale, me gusta eso, tío Venga, dale Venga Pero aquí entramos primero Al amarillo Al amarillo Vale, pero ¿Qué ha sido eso? Debe ser en la otra sala Un momentito Ahora vuelvo Ah, vale, vale, vale Sin problema ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! Elías quiere como que publica un libro ahí Luego Ya hace dinero, ¿eh? Mira, para aquí, para aquí Mira, mira Masi se va al acuario del laboratorio Mira Ala, don Oye, que me apetece echarme un bañito Pero que eso Eso es lo que iba ahí Y al final se acaba muriendo Calla, calla Que no, que todavía no lo puse como a morir Yo estoy aquí Hola Que se me habían caído unos platos Perdón Oye, Masi Pero que aquí hay pociones de ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? No, no estoy entendiendo ¿Qué hace Masi? ¿Estáis practicando apnea en mi laboratorio? Eh, no, 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 no Espera, espera, espera Masi sale del acuario Panky, Panky Creo que es idiota, ¿eh? Que hace exactamente todo lo que escribo Hola Sí, por favor, ya, ¿eh? Al final acaba muriendo, Nacho En 30 minutos Pero Tienes que ponerle el tiempo Bueno, podéis irnos, por favor Sí, sí, nos vamos Panky Yo en el igual ¿Sabes lo que estoy haciendo ahora? Estoy subiendo la profesión esa de recolección Estoy recogiendo algodón Necesitaría alguien que me ayude ¿A quién le puedo pedir con el libro que me ayude? Pues a ver Yo creo que Elías tiene pinta de hacerlo bien Por favor, intento trabajar A ver Vale, vale Mira, mira, está escribiendo cosas A ver, a ver Elías le pega con el maletín a Masi Ahí está Mási, me tienes ya De verdad Hasta el moño me tienes ¿Qué te he hecho? Te quieres pirar de mi laboratorio Pírate de mi laboratorio Increíble Me he pasado un poco Le he dado fuerte Panky ¿Panky? ¿Panky? Te lo he dicho Es que lo que escribas Es que Panky baila Don Pero, pero ¿Panky? Venga, vale, vale, vale Panky para Vale, vale, no pasa nada Ya está, ya está A ver Elías va a por algodón A ver, Don A ver si me ayudas Si ha subido la profesión Que necesito una cosita, ¿vale? Ahora vuelvo Voy a la otra sala Vale ¿A qué sala va? Espera, ¿Va a ir a la de recolección? No te creo ¿Tienes sala de algodón? No lo sé, mira ¿Tienes algodones? Ah, perdón Panky Panky Espero que no se muera Al tocar una planta venenosa O algo raro Uy, va Uy, qué bonito A ver, con cuidado Apartad que esto es peligroso, ¿eh? Apartad Que es peligroso Panky, eso me da mal rollo No sé por qué algo me dice Que va a explotar esa máquina O algo, ¿eh? Pues Eh, vale Eh, sí Elías ha muerto Definitivamente Pues Espérate, me pido su herencia No, Panky, tío Pero no robes esos cadáveres, tío Pues yo me llevo su mascarilla Me recuerda él Así me la pongo Y soy como él Mírame Hola Tengo una mascarilla Epa Acabo de ver Acabo de ver a un pibe del juego del calamar ¿Cómo? 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 Ven, 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 ven Acá Va, corre, 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 corre ¿Cómo, cómo? Te juro Va Panky Pon, pon, pon El pibe del juego del calamar A ver, a ver Voy a poner Espera, 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 eh El pibe del juego del calamar ¿Qué pongo, Panky? Eh... Se cae Se cae Don, vamos a ir a verle Corre, corre A ver si le hemos caído a su suelo A ver si se ha caído A ver si se ha caído A ver si se ha caído ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, está ahí arriba Mira, mira, mira ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué hace? ¿Qué le pasa? Creo que se va a caer, eh Panky Mira, mira, mira Cuidado, está disparado ¡Ay, se cayó! Corre ¿Qué es ese ruido? Ayuda, por favor ¿Pero qué está haciendo? Pero qué... Por favor, ayuda ¿Qué pasa? Corre, por favor Pero, ¿Panky? Señor, corra Pero vale, vale, vale Ya corro Pero, ¿Panky? ¿Qué está pasando? No lo sé Pero, tío Esto es demasiado épico Están pasando muchas cosas No, por favor Tengo familia No, pero escucha Que no vamos a hacerte daño ¡Cállate mis canicas! Por favor ¿Pero qué canicas? ¿Pero de qué estás hablando? ¡Tanguó! ¡Tanguó! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate El pibe hindú Se muere ¡Tanguó! Ahogando A ver, era muy pesado, ¿vale? Era muy pesado Pues, eh, Panky Vámonos Este libro no puede caer en malas manos, tío Es que... No, es que ha caído la mejor en mano ¡Pum! El pibe del juego del calamar Mata a Panky ¡No, no! Me equivoqué No era eso ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! Se mata a sí mismo No puedo escribirlo bien No, 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 no Se mata a sí ¡Uf! 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 Funciona igual ¡Oh, Dios mío! De mi vida, tío Eh, pero ¿y ahora yo qué hago? ¿Voy a tener que encargarme yo de destruir este libro? ¿Cómo lo destruyo? Porque... A ver, haga lo que haga Si lo entierro lo van a acabar encontrando Si lo escondo, más de lo mismo Y esto es súper peligroso ¡Ostras! Y encima voy a tener que pensar Cómo volver a resucitar a Panky, a Masi y a Elías Al hindú no Desde luego Ese me da completamente igual Y el pibe es el juego del calamar Más de lo mismo Pero, uf A ver, ¿dónde puedo meter el libro? ¿Dónde, dónde puedo meterlo? A ver, algún sitio En el cual No ¿Qué está haciendo aquí Freddy? ¿Freddy? Pisa Eh... Pues nada Freddy se va a por Pisa Uf Bueno Eh... Creo que ya sé Pero ¿Qué? ¿Dónde está? ¿A dónde me lleva? ¿Por qué ha aparecido Slinderman ahora? ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué vas aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está? ¿Eres? Ryuk ¿Ryuk? Pero ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? Oye, ¿qué hago con esto? Lo que quieras Eres el elegido ¿Literalmente lo que yo quiera? Sí En plan ¿Puedo Matar a cualquier cosa? Menos a mí Yo ya estoy muerto ¿Y si utilizo otro Death Note para ello? ¿Para qué? ¿Para matarte? Yo estoy muerto Espera un momento ¡Hola a todos! Sirenjea Se ahoga en el mar Eh... Perdona Ryuk Es que el Sirenje Se es muy... ¿Qué me está pasando? Ayuda Estoy flotando Como un lopito Ayuda Por favor Ryuk Esto es normal Ryuk Muy ahogado Eh... Chicos, chicas Eh... Encontramos el Death Note en Minecraft Y... Antes de irme A ver, voy a escribir una cosa A ver Si no das like Te mueres Ahora amigos Hasta el próximo vídeo, eh Ryuk de... Aaaaaaah ¡Gracias!